¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! 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 Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta Tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío Yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr Que pasa mal que yo te lo hago a ti Que no descansarás de que seas mi amor Pues tú me gustas de hace tiempo Mucho tiempo atrás A ver todos juntos Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Y un aplauso para él que se escuche Bueno que se acerca un momento también los hijos ¿Dónde están? Bueno, íbamos con este lindo tema que se titula como tu sangre en mi cuerpo, y dice así. Sigue muchachos por andar tocando y cantando feo. Quiero adorar el niño. Ya, mi amor, ya. Como tu sangre en mi cuerpo. Agarrame ese aplauso bonito. Cada día que amanece, yo quiero verte con tu sombreza de niño y tu mirada transparente. Ya que Dios me ha consumido el orgullo de tenerte, quiero decirte, hijo mío, que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento, pero aparte de adorarte, yo te admiro y te respeto. El mejor padre yo tengo y adiós, gracias, no importa eso. Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo. Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo, la sangre es la misma. También el amor, también el amor, toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo, en mi corazón insistes como tú. Sangre en mi cuerpo. En mi corazón insistes como tú. Sangre en mi cuerpo. Os はい. Ok. Una rusa pintada de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Y escribir no es más fácil si existe un motivo Y hasta puede existir el consuelo de la fantasía Unos ojos bañados de luz Solo un motivo Y unos labios queriendo besar Solo un motivo de amor Y me quedo mirándote a ti Encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Y el abrazo que nos escucha Y unos ojos bañados de luz Solo un motivo de amor Y unos labios queriendo besar Solo un motivo de amor Y me quedo mirándote a ti Encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor Eres tú Eres tú Eres tú Así Y me acompaña con las palmitas Y vamos, 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 vamos Y al mirar tus lindos ojos Y al mirar tus lindos ojos Y al mirar tu linda boca Y al mirar tu linda boca Yo te digo ¡Ay! ¡Ay! ¡Y al saber que no me quieres al mirar! Y que me despresas todos dicen ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, chave! ¡Ay, chave, 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 no! Es el nombre que me añebo A ver, a ver esas palitas que se escuchen Y palmas, 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 palmas Cha, cha, cha Y el precio del zapateo americano Y el mariachi ¿Qué dice? Mariachi, juvenil de Colombia Mariachi, juvenil de Colombia Que el baile del perro Que lo baile velado Que lo baile bajado Que lo baile pujado, 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 pujado Y el baile del perro Que lo baile velado Que lo baile bajado Que lo baile pujado, 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 pujado A ver, yo necesito que participen en el show Cinco mujeres, ¿dónde están? Cinco mujeres que participen en el show del mariachi A ver, para acá tengo una Bueno, es que si no son ustedes, ¿cuáles van a ser? Que pena, de verdad Venga, por acá Una Dos Dos Tres A ver Venga, para placer el miedo ¿Cómo así que? No sé qué es la pena A ver Venga, por acá Cuatro Ustedes también van a participar En el show A ver Uno, dos, tres, cuatro Los demás me acompañan con las palmitas Y palmas, 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 palmas Cha, 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 cha Tú te me vas a hacer con ella de la cintura por detrás Y cada uno de ustedes se me va a hacer con el mariachi Que mejor le parezca de la cintura por detrás De la cintura por detrás Es espuma Y me acompañan con las palmitas Y palmas, 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 palmas Cha, 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 cha Y eso dice así Un, dos, tres, cuatro Hey, 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 hey Y empezó la fiesta Esta noche Vamos a volver a traer a la maicena Porque voy a dar serrucho 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 Esta noche Y serrucho 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 Porque soy el que la clava Clava Clava, 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 clava Clava, 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 clava Yo soy tu carpintero Yo soy tu carpintero Al ladito derecho De su mariachi Al ladito derecho Vamos a hacer El zapateo mexicano Y lo hacemos De más con las palmitas Y palmas, 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 palmas Cha, cha, cha Y empezamos Para venir a la izquierda Y dice Mariachi Jovenil de Colombia Mariachi Jovenil de Colombia Hago más pasos Que el baile del perro Que lo baile del agua Que lo baile bajado Que lo baile pujado Pujado, pujado, pujado Que el baile del perro Que lo baile del agua Que lo baile bajado Que lo baile empujado Pujado, pujado, pujado Pujado, pujado Y en mis días En mis noches Yo me duermo Y me despierto En mis sueños Te contemplo Y te digo Que qué Uy Chabela Y en mis días Y en mis noches Yo me duermo Y me despierto En mis sueños Te contemplo Y te digo Que qué Uy 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 Chabela Y un abrazo 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 Bueno damas Ya pueden volver a sus lugares Gracias por participar Yo quiero que me regalen Un aplauso Bien fuerte Y bien bonito Estoy lindo Recordadores De parte De María Chico Venir de Colombia Para que recuerdes Este lindo momento Este lindo detalle Que ha querido tener Tu esposa Y pues ya nos despedimos Antes de ello Queremos dedicarte Una canción más ¿Qué canción Te gustaría escuchar? Cuando querías ser grande ¿Qué es? Cuando querías ser grande ¿Por qué? Porque está Por favor Se van Se van Perdiendo en el tiempo Mis años Se van quedando Muy lejos Ya no me lleva Mi madre La mano Solamente Sus consejos Miren a mí Los recuerdos Niño Cuando una estrella Deseaba Te recuerdo A mi padre Que con eso Sonreía Mientras mi madre Miraba Años que vienen Dispacio Primero Con que el mito Y su vida Amor Como quería ser grande Y curdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre Muy lejos Tal vez hasta el fin Del mundo Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno Yo ya no quiero lo que pasen los años, porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos Oh Señor, detén el tiempo de mi amor, porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos malvuelen hoy Cuando se canse un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo y vamos a ver, qué vas a decirte Con muchísimo gusto, así se despide San María, Chihuahua de Colombia Haz una próxima oportunidad, muchas felicidades y que lo sigas pasando bien, gracias